Todos dicen que es mentira que te quiero porque nunca me habían visto enamorado yo te juro que yo mismo no comprendo por qué fascina tu mirada cuando estoy cerca de ti tú estás contenta y no quisiera que de nadie te acordaras tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada júrame que aunque pase mucho tiempo no has de olvidar el momento en que yo te conocí mírame pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací quédeme quédeme hasta la locura y así sabrás mi amargura y lo que sufro por ti todos dicen que es mentira que te quiero y no quisiera que de nadie te acordaras tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada júrame que aunque pase mucho tiempo no has de olvidar el momento en que yo te conocí mírame pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di piégame con un beso enamorado como nadie me ha besado y la y la y la que también me ha besado como nadie me ha besado marmura y lo que sufro por ti